¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar los deliciosos tacos al pastor de carne de soya. Quedan bien deliciosos, son bien fáciles de hacer y tienen muy poquitos ingredientes. Si estás visitando mi casita por primera vez te invito a que te quedes. Suscríbete, ahí está el botoncito rojo. Púchale, se va a poner bueno. También activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Entonces, amigos, acompáñenme a ver la lista de ingredientes. Y los ingredientes que vamos a necesitar, yo tengo aquí media cebolla, tengo tres ajos y otra mitad de la media cebolla picada. Tengo aquí una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimienta de cayena, una cucharadita de comino en polvo y una cucharada de ajo con pimienta negra en polvo. También por aquí tengo yo ocho chiles guajillos ya asados y puestos a hidratar en agua. Este, y tres chiles, este, anchos. Ya están hidrataditos y estos los vamos a ir a moler. Por aquí tengo yo la carne de soya. Es esta. Esta ya la venden así. Y vamos a estar ocupando lo que son dos tazas. Aquí tengo yo agua hirviendo. Y le vamos a poner a remojar allí la soya. Y le vamos a poner a remojar allí la soya. Vamos a poner a remojar aquí las dos tazas. Las vamos a dejar aquí remojándose durante una media hora, unas 40 minutos. Y mientras esto se remoja, vamos a ir a moler a la licuadora los chiles, la cebolla entera y los ajos. Y le vamos a poner todas nuestras especias. Y también le vamos a poner una cucharada de sal. Así que ahorita regreso. Ya pasaron los 20 minutos y ya la soya está perfectamente hidratada. Hay que colarla y exprimirla. Que no le quede nada de agua. Y la vamos a ir poniendo en un contenedor. ¡Ah! ¡Ah! y ya que la tenemos así lista ya tengo molida también la salsa se la vamos a poner esto se muele con media tacita de agua nada más si tu licuadora no muele bien entonces la vas a tener que colar cuando ya tenemos la mezcla aquí lista le vamos a poner un cuarto de tacita de vinagre yo estoy usando vinagre de manzana si no tienen de esta pues le pueden poner vinagre blanco no importa y vamos a revolver esto bien bien y ya que tenemos esta mezcla la vamos a dejar reposar allí por dos horas dentro del refrigerador así que ahorita nos vemos y ya pasaron dos horas esto ya se agarró bien su sabor le vamos a poner a una sartén un poquito de aceite ya que se calentó el aceite le vamos a poner ahí la cebolla que teníamos picada Cuando ya se hizo transparente vamos a poner ahí nuestra carne de soya. Y la vamos a dejar que se dore. Ya pasaron 5 minutos amigos, ya se reconsumió el líquido que tenía, ya está cocida nuestra carne, ya la vamos a apagar y la vamos a ir a probar. Ok, vámonos a la mesa. Llegaron nuestros taquitos. Vamos a ponerle cebollita. Un poco de cilantro. Su limoncito. Y amigos, generalmente los tacos al pastor llevan piña. Se ha rebanado la piña, se pone a dorar tantito y ya se le ponen pedacitos. En este caso pues yo no tengo y voy a sustituir la piña por germinado de chía, que se lo voy a poner aquí a mis taquitos. Por cierto ya viene el germinado de la chía, ya nomás está terminando de germinarse. Y para que vean los germinados de la chía, pues son así, bien bonitos y delgaditos. Y yo en lugar de la piña pues estoy poniéndolo germinado de chía. Pero pues ustedes pueden dorar la piña y ponerle si es su gusto, ¿no? Y también un poquito de salsa rabiosa. Por ahí anda el video de la salsa rabiosa. Y ahora sí, vamos a probarlos. A ver qué les parecen. De entrada les digo que esto huele delicioso, ¿eh? Así que, ¿cómo ven? ¿Se les antojan? A mí no, porque me los voy a comer. Vamos a probarlos. Ya estoy lista para probar mis taquitos al pastor de soya sin piña. ¿Cómo ven? ¿Se les antojan? Vamos a ver a qué saben. Ya le pusimos limoncito y salsa y toda la cosa. Vamos a ver. Sabe a la carne. El germinado de chía le dio ese toquecito rico. O sea, la verdad no le dio su falta de la piña, pero hay de gustos. Con piña también saben ricos, ¿eh? Están deliciosos, ¿eh? No, no. Eso es de riquisemoyo. ¿Quieren? ¡Vengan! En realidad, si no te dicen que no es carne, no lo sientes. Sabe exactamente a la carne. Están deliciosos. Es lo único que les puedo decir. Y miren, las hollas parecen reales pedacitos de carne. ¡Vengan! Igualita que la carne. A mí que me gusta la carne, les puedo decir que esto sabe igual. Deliciosos. Voy a suspender esto tantito porque la verdad es que me los quiero acabar todos. Lo único que ya les puedo decir es que saben deliciosos, están ricos, saben a carne, saben a taquitos al pastor. Anímate a prepararlos. Esta carne de soya es muy rendidora, alcanza para toda la familia. Con las dos tacitas que yo hice, vamos a comer como tres personas. Comen unos como cuatro o cinco tacos cada quien. Así es de que yo te recomiendo que hagas estos taquitos, te van a encantar, vas a ver que saben igual que la carne. Y para este tiempo de cuaresma son especiales estos taquitos, no puedes dejártelos de comer. No puedes dejar de preparar esta deliciosa receta, son deliciosos y la verdad no se siente que sea carne de soya, saben a carne real. Así es de que prepárenlos, no se van a arrepentir. Amigos, si estás visitando mi casita por primera vez, te invito a que te quedes, suscríbete, ahí está el botoncito rojo, púchale. También activa la campanita de notificaciones para que mis recetas se lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Amigos, gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando estos deliciosos taquitos al pastor. Sin piña, pero también están ricos. Prepárenlos, no se van a arrepentir. Ha llegado la hora de los saludations. Hoy los saludos van para Rubén Flores y para su hermosa esposa Francisca. Hola. Para Luz González, para el show de Lucila Cayú, para María Sosa, Celina Díaz, Bertita SGO, para Blanca de Vázquez, para Angie William, para Ellie Parsons, para Sylvia Scott. También para Brichu Free Fire, para la chatayú. Hola, visítenla. También para Con Arte se puede. Hola, hermosa. También para Luz Lorena Ramírez, para Esther Márquez y para su hijo, Adrián, que es vegano. Estos taquitos te van a encantar. Para Julio Tapia de recetas para tu negocio. Para Clara Bassi, para Creme FM. Para Gladys Vergara, para Ovejas 066. Para Silvia Elena Luján Medina. Para Tania Ábalos, para Benjamín Comics. Para María Ligia Sánchez, para Clau Miss Desierto. Y para todos ustedes, amigos, les mando muchos besitos, abrazos bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad. Y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.